Cachún, Calo, Belgar y recordemos Aquellas viejas canciones Hicieron bailar a todo un país Y ahora lo bailarán Con los santiagueños del ritmo tropical de vida Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Que bonita esta la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Y seguimos recordando Estas bonitas canciones Al amigo Chana de Laval Se la dedicamos con mucho cariño Paralicia Ayunta Y toda la gente de Buenos Aires La casa está sola Sola está la casa Desde que te fuiste Todo terminó Porque hasta el jiguero Que alegre cantaba Al no perder su ausencia También se marchó La casa está sola sin ti Sola está la casa mi amor Vuelve te lo lluego mi bien Vuelve por favor La casa está sola sin ti Sola está la casa mi amor Vuelve te lo lluego mi bien Vuelve por favor Y seguimos recordando Estas canciones Le dedicamos al amigo Café Y a toda la gente de Latino Once Para doña Zulema Gómez Y Alejandro Díaz Cumbia, cumbia, cumbia Con los santiadeños Del ritmo tropical de vida Él tiene un reloj de oro Un traje fino Y un auto nuevo Él tiene las manos suaves Dos apellidos Y mucho vuelo Él te prometió riqueza Llevarte un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte Un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte Un amor triste de millonario Yo tengo las manos rusas De tanto y tanto Lavar la tierra Yo tengo la piel morena Que con la tuya También se lleva Yo no te prometo nada Tengo de pobre la esperanza Y traigo un cariño grande Verás querida Que bien te alcanza Y traigo un cariño grande Verás querida Que bien te alcanza Amor de millonario No te puedo ver Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Amor de millonario No te puedo ver Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Vamos, vamos Que eso se acaba Amor de millonario No te puedo ver Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Amor de millonario No te puedo ver Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Amor de millonario No te puedo ver Yo tengo otra riqueza Que te gustará La noche que me quiera Te vas a enterar Querida Amor de millonario No te puedo ver Yo tengo otra riqueza Que te gustará